Amor, amor, amor Amor, 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 amor Rebelde amor sin dueño Amor, 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 amor Que habla, amor, que quiere Amor, 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 amor Antes era diferente, solo es decirme Nunca estábamos solos Siempre estábamos juntos Porque juntos habíamos descubierto la belleza y la verdad Éramos transparentes Como todos los que se quieren Éramos envidia de la soledad Éramos felices Como dos niños corriendo hacia la vida Como dos pájaros volando en cama y en cama Cantando el mismo canto Amor, 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 amor Que ama, amor, que gusta Amor, 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 amor Que espera, amor, que sueña Amor, 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 amor Que lucha, amor, que triunfa Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que todo lo consigue Es cierto Antes era diferente No teníamos nada Y sin embargo Y sin embargo Todo era nuestro Era nuestro el silencio y las palabras Todas las palabras El pasado y el porvenir Todo el porvenir Cualquier lugar era nuestro daño Cualquier lucha era nuestra lucha Cualquier dolor era nuestro dolor Cualquier lucha Cualquier lucha era nuestra lucha Porque antes Todo lo compartíamos Porque antes éramos nosotros Aun cuando dudáramos de nosotros mismos Recuerdas Nunca teníamos miedo a pesar de tantos miedos Y nunca nos sentíamos vencidos a pesar de tantas derrotas Porque antes era diferente Porque antes era diferente Y nosotros ya no somos los mismos de antes Porque antes nos amábamos Amor, 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 amor Que ama, amor, que odia Amor, 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 amor Que nace, amor, que muere Amor, 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 amor Que nace, amor, 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 amor Que viene amor de nuevo Amor, 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 amor Gracias por ver el video.